Y sobre el tema de la confraternidad de organizaciones cristianas inmigrantes por la paz, condenó este jueves el secuestro de la delegación consular dominicana en Anzapitra, Haití, el pasado 2 de este mes, a consecuencia de conflictos entre pescadores haitianos y autoridades dominicanas. En este sentido, exigieron a las autoridades haitianas actuar con mayor nivel de responsabilidad frente a estos hechos. La COSIP condena del mismo modo los brotes de violencia ocurrido en la frontera dominico-haitiana el pasado 28 de diciembre del 2014, donde fue secuestrada la delegación consular dominicana en Anzapit a consecuencia de conflictos entre pescadores haitianos y dominicanos. Con relación a las viviendas construidas y documentadas por una organización canadiense en Puerto Plata, el organismo calificó el hecho como positivo, debido a que según estos, los inmigrantes deberían tener derecho a la vivienda sin importar su estatus migratorio.